Y cuando digo otra vez, es porque, Iván, hay antecedentes. Estamos hablando del robo de la motocicleta de un trabajador, un enfermero del hospital de clínicas. ¿En qué circunstancia? Este enfermero cuenta que ingresaba cerca de las 20 horas de ayer para cumplir con su guardia en el hospital de clínicas. Deja estacionada su moto en el estacionamiento de este hospital que da hacia la avenida Mariscal López. Cuando él cumple con su guardia, ya cerca de las 2 de la madrugada, se encuentra con que la motocicleta no estaba en el lugar en donde él la había dejado. Se puso a recorrer, por si esté confundido en algún momento, pero ya luego se percató de que en realidad había sido víctima de un robo. Y lo que lamenta este enfermero es que desde el hospital no se invierta en cámaras de seguridad, en seguridad privada, porque no es un hecho aislado, sino que reiteradamente ya sean familiares de pacientes, pacientes y trabajadores del hospital de clínicas son víctimas de este tipo de hecho. Nosotros conversábamos con el licenciado Guido Vargas, este enfermero que en este caso fue víctima de este robo. Esto es lo que nos decía. En el transcurso de lo que es la madrugada, mi hora laboral, estamos expuestos no solamente el familiar, no solamente los pacientes, sino también nosotros lo que trabajamos día a día acá estamos expuestos y también por sobre todo vulnerables a lo que es el robo. No solamente es mi caso particular, sino también robo de vehículos, celulares, motocicletas al 2x3 también, ¿verdad? Con eso también quisiera dilucidar también lo que corresponde a la falta de seriedad, con lo que corresponde a la seguridad misma también del hospital. Al percatarme del robo de la motocicleta me fui a monitoreo que se encuentra acá dentro del hospital y me percaté de que no contamos con la cámara especialmente de las zonas principales de acceso como para poder observar quién es o quién en este caso extrae, hurta, ver las cosas.